¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy nos sale de repente este tremendo coche para video. Vamos a meterle caña duro. ¿Por qué? Porque pues un Evo, así es, nacional, aquí es lo que va a faltar a ver el día de hoy. Así rápidamente le vamos a decir un poquito de lo que tiene, ¿no? Ven, vengan para acá. Bueno, tenemos un 9.8 con 450 caballos de fuerza. Es un coche de tracción 4 gigantes, un 2.0, que trae el sistema MIVEC, el cual es turbo. Es el motor del 4G63. La verdad es que tiene una lista de modificaciones demasiado amplia, pero les voy a decir un poquito de lo que tiene. Tiene downpipe, tiene tubería, tiene rodeador Michimoto, tiene internos forjados, tiene headers, tiene strut bar, también tiene roll cage, tiene un filtro de air engine, tiene por allá el filtro Cayenne, tiene un sinfín de modificaciones del carro, que eso me tardaría media hora en presentarlo. Pero bien, vamos a ver un poquito de lo que es este coche. Este es un coche de los más míticos en 4 cilindros, turbo, lógicamente, que generan tanto power por ser all wheel drive, por ser manual, por ser tan puristas. No es un coche que viene a cambiar la onda de todos, tener un V8, tener un V6, sino tener un 4 cilindros turbo, manual, a las 4 llantas, es una locura. Entonces, este, entre el Subaru y otros 3 coches, por ejemplo, el Mitsubishi, el BR4 y este tipo de coches, mantienen este tipo de, digamos, esta competencia, ¿no? Que en lo personal considero que este y el Subaru, el CTI, es de lo más alto en la gama, ¿no? En lo que podamos compararlo. Bueno, esto es una divinidad, para la gente que sabe de coches, este tipo de coches son raros de verlos, son muy icónicos, son muy únicos por películas como Rápidos y Furiosos. Por eso, el tipo de película de tuning de estos años, este es del 2006, pero ya saben que estaba el, el Evo 6, no recuerdo, el Rápido y Furiosos, el rojo, el que se recortó Tokio. Entonces, son coches así de icónicos, así de especiales, por tremendas apariciones en películas, ¿no? Bueno, hay un reto para destacar rápidamente, es los Rines. Tenemos unas llantas semigomas en las cuatro llantas, porque como les comento, es un traction cuatro llantas. Tenemos Brembo delanteros de seis pistones, traseros de cuatro pistones, son unos en K, que son 18 por 9, y pues las llantas son unas R88R, que son de la mejor en gama de semigomas que hay. Bien, por la parte de atrás, tenemos lo mismo, misma fórmula, pero como les comentaba, tenemos el zapito un poquito más pequeño del Brembo, el cual es el de cuatro pistones, chiquitito, pero no deja de ser Brembo, ¿no? Bien, por la parte de atrás, aquí algo muy interesante que habíamos comentado ya en el Type R, si no más recuerdan, son aquí los generadores de turbulencia, los cuales se encargan de todo el aire que va a pasar por aquí, lo agarran, lo absorben, y este viene hacia el alerón, el cual se encarga de dar el downforce, ¿ok? Entonces, estos sí son funcionales, como el Type R, ya lo hemos comentado, son los generadores de turbulencia, después del aire que viene pasando por el carro por encima, es una cuestión de aerodinámica. Bien, ya estamos en la parte de adentro del Mitsubishi, bien, como se pueden dar cuenta, no tenemos ni acceso a las viseras, este es un coche literalmente de carreras, tenemos aquí su Roll Cage, que es la primera vez que me subo yo un coche con Roll Cage, Primeramente, algo bien increíble para mí, está increíble, se ve fenomenal. Por la parte de aquí arriba, tenemos aquí el tablero, pues el tablero tradicional, ¿no? Pero tenemos aquí lo que es nuestro Wideband, que es para la mezcla de gasolina que sea rica, ¿no? Lo que viene siendo aire y gasolina, y por este lado, pues las libras de bus, ¿no? que están inyectando nuestro turbo. Bien, por la parte de abajo tenemos, pues aquí una placa bastante bonita y bella, que nos indica, pues en el coche que estamos, ¿no? Entonces, pues creo que cuando tu coche llega a tener una placa y te indica qué carro es, pues creo que ya está muy claro, ¿no? Cómo está aquí el nivel. Bien, el Pomo está allí ready, pensé que estaba en japonés, no lo miraba bien. Es de 5 velocidades, más R, este, ya está modificado, etcétera, etcétera, de lo que es la transmisión. En cuanto a audio, no crean que es lo más primeramente en el coche, ¿no? Como se pueden dar cuenta, no es algo muy importante, pero tenemos un Pioneer, y aquí tenemos esta vista aquí de carbono. Bien, otra parte interesante, ahorita que estoy dentro del asiento y me siento bien, tenemos este asiento re caro, los cuales son sumamente firmes, son como de cubo, tienen su piel, tienen aquí lo que son, este, la abertura para los cinturones, este, de 4 puntos. Pues nada, me siento muy, muy especial de poder, este, subirme un coche de estos, ¿no? Esto sí es algo muy, muy especial. Por esta parte, pues tenemos aquí para tu cigarrito, tenemos aquí para poner tu celular, lo que tú quieras. Como ustedes saben, este no es un coche que ahora sí, cambiamos totalmente las cosas. No va destinado a el lujo, no va destinado a lo que tú quieras, esto va destinado a que vayas manejando tú. Y se enfoca, yo creo que en la sensación personal de manejar el coche, ¿no? Porque es manual, tienes tus tres pedales, tu clutch, todo el turbo, escuchas por acá el downpipe, etcétera, etcétera. Creo que es algo que está enfocado a lo que es el piloto. Algo muy importante en los coches, que es, sí puede ser el coche que tú quieras, el que más te gusta está bien, diviértete, te gusta. Pero cuando tienes un coche de este tipo, que te transmite tantas emociones de lo que significa el coche, creo que es cuando haces un coche especial. Más que nada especial por eso, por lo que el coche te ofrece, ¿no? Bien, por la parte de atrás, pues me iba a subir, pero creo que no tiene caso tanto hablar de la parte de atrás, ¿no? No es como que vas a subir aquí a tus camaradas, ¿no? Si es que tienes camaradas bien locos, a lo mejor sí. Pero bueno, el roll cage continúa hasta atrás, está súper bien hecho. Me gusta mucho en blanco porque resalta bastante. La verdad es que se ve muy bien. Y bueno, quiero saltar rápidamente de mi camarada Alejandro. Tiene aquí un bonito de bol. Entonces, trae el cofre. Ah, pues ahí está, miren. Bastante lindo, ¿no? Qué chulada. Ya cuando, como les comento, cuando llegas a tener tu mismo coche escala en tu coche, estamos en otro nivel. Bien, vamos otra vez a hablar un poquito del motor. Este coche, como les comento, es un coche muy icónico. Porque aparte que es difícil de ver, que esté nacional, el tipo de modificaciones y demás. Son coches sumamente rápidos, sumamente valiosos por lo que significan. Son coches que dentro de la cultura japonesa, todo lo que es la cultura de coches, son muy preciados. Son muy preciados por lo que significan, por lo que son capaces de hacer. Son motores que, por ejemplo, tú puedes ver en YouTube. Coches arreglados ganando la Lamborghini, ganando la Ferraris. Tú dices, tú, ¿cómo es posible que le gane un cuatro cilindros? ¿Cómo es posible que un Mitsubishi? Entonces, eso es lo que hacen tan capaces de estos coches. Al igual que el Supra, al igual que el R34. Es un coche de ese nivel. Es un coche de ese nivel. Y bueno, como se pueden dar cuenta, es manual. Algo que es increíble. Como les comento, algo muy poco de ver. Ya hablábamos del Charger. Es un coche con cuatro puertas, etcétera, etcétera. Pero, pues, unas por otras, ¿no? Es un coche totalmente otro segmento. Con cuatro cilindros que, sin duda, le puede poner bastante en la cara, por no decir otra cosa, a uno de ocho cilindros. Sin duda. Y creo que a ver, hasta ocho cilindros le quedan a deber. Entonces, es algo más que impresionante. Es un coche que, la verdad, me causa mucha ilusión grabarlo. Poder estar dentro. Poder estar... Poder verlo, ¿no? Poder tocarlo. ¿Qué oportunidad? Bien, vamos a ver, últimamente, por última vez el motor. Bien. Ahorita, en este momento, voy a hacer un corte. Porque les voy a traer el celular. Y antes de que se apague toda la luz del día, que ya se nos fue, rápidamente. Les voy a mostrar una pequeña lista de todo lo que tiene. Porque es algo enorme. Enorme. Es algo increíble. Es un proyecto tremendo. Entonces, les dejo un pequeño unas tomas del motor en lo que traigo el celular y se los muestro. Bien, ya tenemos el celular, ya tenemos las modificaciones. No sé si dije que era 2008, pero era 2006, ¿ok? Y del 2006 solamente se producieron 100 unidades. ¿Ok? Es un dato que quería complementar. Bien. Tenemos 50,000 kilómetros originales en este coche. Tenemos un sistema de Brembo de 6 pítonos, como les había comentado. Un sistema de audio JVC. Vamos a ver un poquito del motor. Que de la emoción de comentar un coche así, es increíble. Es increíble. La verdad es que como pocas cosas, a veces me da felicidad, pues, no sé, compartir estos coches. No sé si alguna vez la han pasado a ustedes con una chica, con un negocio, con un trabajo, con la escuela. No sé por la cualificación, pero la verdad es que compartir, por ejemplo, los coches. Y con coches de este nivel es de lo que más feliz me hace. Bien. Les voy a dejar, básicamente les voy a dejar aquí un poco de lo que tiene. Les voy a dejar un screen, por si no me creen. Pero voy a ver si podemos grabar rápidamente como jala para complementar el video. Gracias. Bueno, aquí ya estamos con mi camarada. Vamos a darle aquí una vuelta al Mitsubishi. La primera vez que yo me subo un coche de estos. Vamos a ver como jala. Ah, fíjate que yo me subo un Type R. Y se me hizo que jala muy duro. Pero creo que va a jalar más cabrón este, eh. Sí, jalan bien. No ven de enojar, no se ven de molestarla. ¿Quieres que le dé por afuera? Sí, vamos a darle por afuera. Sí, pues para aprovechar la oportunidad de vida, eh. Por ejemplo, una pequeña comparación, ya que estamos aquí en el video. ¿Yo lo has calado esto, por ejemplo, contra el Charger? No, no lo he calado. ¿Y contra qué has calado este? Pues con Mustang, que a Mustang sí, 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 los he calado. ¿Y contra qué Mustang? Para darme una idea. Por 2008, 5.0. ¿Y si los ganas? Sí, sí, sí. Sí, pelada, verdad, sí, me imaginé, sí, me imaginé. Por la atracción, pues nada. ¿Y este coche es un coche más de diario, de exhibición, o lo llevas a correr? No, yo me traigo a diario, pero sí, sí se defiende. ¿Ah, de diario lo usas? Sí, lo uso a diario. Órale. Qué interesante, un coche así de diario, qué chulada, eh. Sí. Poca gente, poca gente. ¿No estás incómodo? ¿No estás incómodo de nada? ¿Cómo? No tiene la tecnología de un carro nuevo, pero sí, pues trabaja muy bien, la verdad, no. No, pues, la mezcla se ve riquísima, ¿no? Sí. ¿Qué tráfico? No, pues, la voy, no es buenísimo. No, pues, el carro es durísimo. Vamos a ver. Me sentí como en sin flash, a mí, a la boca. No manches. Hay gente que no se creería cuántos cintos que pueden hacer esto, eh. Hay gente que no se lo cree, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. No, se va a caer mi mamá y me mata la chica. Híjole. Y ahora, ¿estamos dando un proyecto como de cuánto dinero? Para darme una idea. Pues, lo difícil es comprarlo, pero más que nada. El coche, ¿verdad? Más que nada es muy difícil encontrarlo, ¿verdad? Sí, más que nada es encontrarlo y comprarlo. Está arregladito. ¿Qué pasa? ¿Qué tal la risa, no? Te quedas bien serio, ¿verdad? Te quedas bien serio, ¿verdad? Sí. Pero también hay que ser presionados carrosos, como les decía. Wow, está chingos, está chingones. Que sí, sabes que cada bien. Pero hay tantos caballos de lo que tú quieras. Pero no se sienten igual, ¿verdad? No, muchas gracias. No, sí, sí. Es un coche que habría que aprovechar la oportunidad. No, no, no se está de loco hacer. De hecho, probablemente lo que más te sienta como que te vas a morir. No te lo juro ni un coyote, ni un coyote. O sea, el coyote se siente bien, pero esto... Es que más que nada yo digo que es la atracción, sí. Más que nada yo digo que es la atracción. Oye, mire, como tiene el cariño. O sea, oye. Tiene unos torres de la plaza, por favor. Sí, te habla buenísimo, ¿eh? Gracias, gracias. Oye, ¿cómo cuánto pesa? Para darme una idea. Menos de la tonelada y media, ¿no? Como que 1.300. Más o menos. Sí, ando pesando más o menos eso. No, 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 sí me despeiné, ¿eh? Dicen que, la verdad, no. Yo no soy especialista en e-book, pero dicen que la de 6 es un poquito más delicada. Ah, ok, ok. Un poquito más delicada la atracción. Me dijiste que entre como 450 caballos. Y se sienten como 5.000, ¿no? Ah, se sienten como 5.000. Pero yo me he subido carros, por ejemplo, de unos 600 caballos. 300.000. Y no se sienten así, ¿eh? No, no, estoy loco, güey, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué será que? No, no, no. No, no te pases. Y sí saca de onda el carro, ¿eh? No, porque la gente que no sabe no se imagina que jala así. No, no. Sí está guapo, ¿eh? Sí, trabaja bien, hace su chamba. ¿Y es el único carro que tiene así proyecto arreglado? Tengo un E1, SRT4 también. También jalan bien, ¿verdad? Sí, trabajan bien también. O sea que los tíos son esos puestos y los turbos que jalan como el demonio. Pues he tenido varios carros, pero sí. ¿Y ese ha sido tu coche favorito? ¿O es tu coche favorito? Pues uno de ellos. ¿Cuál es el otro? Un super base, SRT4, ¿no? ¿Vas a decir? Sí, sí. ¿Neta? Me gustó mucho el R32. Ah, está muy bonito. Piezas ya de museo, ¿no? Sí, no, pues es otra cosa. Bueno, por aquí vamos a dejar el video. Muchas gracias a mi camarada, Alejandro. La verdad es que es una chulada de nave. Nunca me había subido un carro de estos. Nunca había sentido algo así. Entonces, pues muchísimas gracias a mi camarada. La oportunidad de grabar una cosa así. Pues un coche muy icónico, ¿no? Tú sabes. Sí, ¿no? Un coche muy especial. Un coche con pocas piezas, tan modificado. Y que jale de esta manera. No, el GT los gustan de ocho cilindros. No es por nada, no. Están chingones. Qué chulada, porque a mí me gustan. No, 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 eh. No, 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 eh. Muchas gracias, hasta luego.